Bien hecho, Alondra Huenco y Beatriz Seido, te amaneciste con basurero. Sí, se amaneció con basurero cuando... Yo estoy bien, ¿no? ¿No es cierto, Beatriz Seido? Sí, pero... Con basurero no se amaneció bien. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Dónde están las camionetas de solas? ¿Dónde se fue? Por allá. Esto es por aquí. Muy mal hecho. De Alondra Huenco y Beatriz Seido. Ahora sí. No me dé este dije que es. Es claro. Esto es muy siniestro. Muy mal hecho, Carlos Morrison. Juan Mardones es malo. ¿Vienes a Juan Mardones Navarro? ¿Crees que el funcionario del golpe, junto con su mujer y su niña pequeña, está aquí? Sí, se llama Claudio Alejandro González Modales. No sabe cómo se llama Juan Mardones Navarro. Muy mal hecho. Alondra Huenco y Beatriz Seido. Se llamaba Juan Mardones Navarro. Abre el correo y ahí te da B.